Todita se había ganado en la vida, pero ahora me tocó la de perder Soy el pendrón de las hiles y escuelas de Peido, Valenzuela, de Pomer y Fé Anduve en los tiempos de Javier Torres, pregúntenle al viejo si me rajé Y esto es para que vayan y digan cuando yo tenía vida, a varios también maté Y gracias por ser mi primo Santiago, el hombre más hombre que conocí ¿Te acuerdas cuando vivías en la sierra? El que te metía en problemas, pero peleaba por ti No me quise ir solo de este mundo, me acompañaron dos gallos también Mi compa por aquí también la perdió, después de Chubex y yo, y la perdimos los tres Como siempre andábamos trabajando, a los soldados nunca los miré Nos atribuyeron sin compasión, tal vez mi muerte sirvió para que escapara Ismael Y a ti Roque te dejo el encargo, espero no se te vaya a olvidar Una bucana también, mis cigarros y un perico en mis manos, pero que sea original Vivir la vida como yo la quise, la alegramente tocó vivir Así morimos aquí en Sinaloa, y que truene la tambora, ya me voy a despedir Qué place, qué place, bello, ya me muere Amén.